¡A correr! Salieron desde el Parque Bicentenario. Corrieron varios kilómetros y esta vez no fue solo para ponerse en forma. Se trató de una actividad en conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente y en solidaridad con niños que sufren fibrosis quística, es decir, padecimientos pulmonares. Es una enfermedad que no ha tenido el apoyo necesario, así que nosotros al hacer esto, pues no solo estamos consiguiendo fondos directamente para apoyarlo, sino que además lo estamos poniendo en la palestra pública. La carrera fue organizada por la Alcaldía Municipal de San Salvador y apoyada por diversas empresas, entre ellas Banco Azteca. El objetivo es claro, ¿verdad? Llevar un mensaje para promover hábitos para el cuido del medio ambiente y también recolectar fondos para una buena causa, como es la Fundación de Fibrosis Crística y también el Club Activo 2030. Más de 800 personas participaron en la actividad. Algunos corrieron 5 kilómetros, otros 10. Al final, todos quedaron, aparte de cansados, satisfechos por apoyar la noble causa. Creo que es una muy buena oportunidad para venir a desarrollar sanamente y que bien vea por las empresas que han patrocinado todo esto y que han hecho posible, la verdad, este noble evento. La verdad es que está muy interesante, muy bonito. Aparte de que es lo que me motiva todos los fines de semana y me saca el estrés, es por una buena causa, que es para los niños que tienen fibrosis crística y todos los fondos van para ellos, así que es bastante grato correr con un motivo. Los fondos recaudados serán donados a pacientes de la Fundación Contrafibrosis Crística del Hospital Nacional de Niños, Benjamin Bloom. Se estima que cada paciente debe costear tratamientos que oscilan entre 1.800 y 7.500 dólares mensuales. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Julio Guevara, Noticiero Hechos.